Debo, debo de aceptar Que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón Por no haberte creído Se siente ofendido Y hoy que voy camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado Sigo enamorado Pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal Y es la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo Y un recuerdo de eso Como nunca me hace llorar 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 y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar 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 y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! Debo, debo, debo de aceptar Que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto, tonto, tonto mi corazón Por no haberte creído Se siente ofendido Se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado Sigo enamorado Pero tú amas a otro más Maldita, mi duda fue fatal Y es la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo Y un recuerdo de eso Como nunca me hace llorar 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 y llorar Al verme entrar con flores de azar Me pongo a llorar 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 y llorar No sé qué sentiste desde el altar Al verme llorar 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 y llorar De veras fui tonto Para pensar que me ibas a amar Llorar Llorar y llorar Pensé que me amabas Y ahora con otros te has de casar Llorar 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 y llorar Llorar y llorar Gracias.